Entender o diría yo más que más, enmarcarnos en un contexto de pandemia donde muchos prestadores están priorizando ciertas cuestiones. Nosotros como Obras Social, no te olvides que nuestro rol es seleccionar prestadores, abonarles a esos prestadores en tiempo y forma para que ellos puedan brindar esas prestaciones de salud en tiempo y forma y nosotros monitorear que se cumplan por el beneficio de nuestros asiliados. Pero bueno, hay afiliados que, digo, hay prestadores que están sin profesionales, que por lo general venían de Córdoba Capital hacia acá, entonces hay algunos lugares que, hay algunas especialidades que no están viniendo, entonces es un problema que el prestador no puede brindarle esa determinada prestación. Pero bueno, estamos auditando, estamos trabajando con los prestadores para que lo hagan, pero también hay una realidad que hay ciertas especialidades médicas que nos están viniendo a la zona y nos excedan a nosotros como Obras Sociales. ¿Cuáles son las prestaciones que nos están brindando o que están teniendo inconvenientes? No, en algunas prestaciones puntuales que tienen que ver con neurorehabilitación, ese tipo de prestaciones o en algunas de oncología en las que tienen que ir a Córdoba Capital. Entonces, a veces las personas prefieren tener las prestaciones acá en lo local y no tener que moverse, pero de acuerdo a la complejidad de algunas patologías o de la enfermedad y frente a la ausencia de esos profesionales, lamentablemente hay que buscar un nivel mucho más complejo y que pueda tener disponibilidad de profesionales y eso es Córdoba Capital. ¿Han tenido problemas para reubicar a los afiliados que han tenido ese tipo de necesidad tan compleja? No, no, no. Quizás hubo demoras, se consiguió el turno en un centro especializado, pero se ha brindado. Y de hecho, en aquellas prestaciones donde en el segundo nivel clínico no está la prestación dada, es libre cápita, o sea que con una orden de prestación, con la famosa OP, uno puede acceder a cualquier otro profesional que no necesariamente esté en el orden capitado.